Televisa presenta Licha siempre se ha desmayado cuando recibe una noticia de sopetón ¿Entonces el culpable de todo esto es el baboso de Plutarco? ¿Cómo se te ocurrió? Pues así nomás, estaba yo y me dije a mí mismo, a mí mismo ¿Por qué no le dices a la tía Licha que la nena está embarazada? Al fin y al cabo no estaba haciendo nada, ¿tú crees? Mira cómo la dejaste, mira, mira cómo la dejaste Más aguada que una sopa de fideos de comida corrida de fondo de mercado Ay, pues es que quién iba a pensar que la tía Licha no iba a entender los ejemplos que le ejemplifique Para decirle que la nena estaba embarazada A mí me pareció muy claro, ¿no crees? Sí señor suegro, yo no sé a los demás Pero a mí también me pareció muy claro cuando mi príncipe, aquí presente Le dijo a la tía Licha, aquí de cuerpo presente Que la tortuga Adolfo había convencido a la tortuga nena De que le entregara su tesorito por unas migajas de pan Usted quiere decirle que la tía Licha